La entrevista, la entrevista Gracias mis amigos de la cadena Que buena por abrir fecha en su corazoncito Y recibirnos en esta nuestra nueva sección Con el carnal de las estrellas Soy su amigo el carnal de las estrellas Yo soy su carnal Bueno, nos encontramos con una gran estrella Marco Antonio Solís, líder de los Bukis Están ensayando ellos pero lo distraemos un poquito Gracias, ante todo por concedernos esta entrevista Nos contestas todo lo que te preguntemos Por indiscreto que sea, Marco Dime Solamente dime Bueno, sabemos que eres un hombre muy sencillo Porque pues por ahí en el mundo de la música En el mundo de la onda droopera Pues hay gente que Pues por tener exceso de trabajo O por llegar a ser estrellas Ya presumen de ser lo máximo No eres así tú, ¿verdad? Marco, Marco, sabemos que tu infancia fue pobre Allá en Ario de Rosales, Michoacán Tu lugar donde naciste ¿En qué área, en qué sector vivías de Ario de Rosales? En las casas de cartón Marco, allá hace muchos años cuando sales de tu pueblo De Ario de Rosales, era una noche muy fría Cuando saliste del pueblo Y te molestaste mucho con tu novia del pueblo Porque no te quiso dar algo que tú le pudiste En esa noche fría ¿Qué es lo que no te dio? ¿Y por qué te molestaste y discutiste con ella? ¿Qué le dijiste? Bueno, Marco, tú te molestaste tanto que no te dio lo que tú le pedías a aquella noviecita del pueblo Y querías golpearla ¿Por qué finalmente no la golpeaste? ¿Por qué? Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo Bueno, al recordar la salida de tu pueblo Tu pobreza con la que viviste de chico No puedes contener las lágrimas Es decir, tú quisieras contenerlas Bueno, bueno, para que no hablemos de cosas, pues así, dramáticas Para que no llores Vamos mejor a cambiar de tema A estas alturas, ¿dónde andará el chivo? ¿Qué piensas del chivo? Señor Loto, ¿a dónde irán? ¿Qué cantina se quedará? Líganos con su cansa fuerte Oye, Marco, tú despediste al chivo y también a Pepe Guadarrama ¿Quisieras platicarnos o prefieres guardar el silencio de ello? ¿Por qué callar? Si hay tantas cosas De que confrontar algunas trías ¿Por qué callar? Entonces definitivamente no te arrepientes de haberlos despedido Marco, platícanos ¿Has tenido noticias recientes de Beatriz Adriana? ¿Y cómo le estará yendo con su actual amor? La vida le dio un hermoso para un ser tenido No pensé que corriera el viento Y tanto así Por cierto, ya que hablamos de Beatriz Adriana Platícanos, ¿qué es lo que le dijiste cuando terminaste con ella? Marcos, ¿quién es tu ídolo en la música? ¡Rigo! ¡Ah, sí, un gran ídolo! Bueno, Marco, ya hablamos del chivo Ahora, platícanos, ¿qué dices de Pepe Guadarrama? De ser de sentido más Y nosotros sabemos que nos sintoniza Pepe Guadarrama ¿Qué mensaje directo le quieres decir en este momento, Marco? Marco Antonio Marco Antonio, si tanto Pepe como el chivo volvieran para pedirte trabajo una vez más ¿Les darías trabajo? De ser de sentido más Buscar en alguien con suelo Si todos se rían de mí Marco Antonio Solís Sabemos que eres inmensamente feliz con Cristian Salas Es tu gran querer Pero, ¿sí sabe cocinar? Es decir, ¿te sabe hacer las gorditas, esponjolitas? Esas de Ario de Rosales que tanto te gustan ¿Las sabe cocinar? Las cosas de mi querer Se encuentran aparte Bueno, Marco Cristian Salas es muy cariñosa Y a lo mejor muy buena cocinera Pero, ¿nunca te has sido infiel? Por ahí dicen que sí, ¿eh? Hay cosas que yo no sé ¿Qué opinas, Marco, de la contaminación? Aunque parezca mi vida El aire que hoy se respira Esta salida Muy cara Hablando de contaminación, Marco ¿No te bañaste hoy? ¿O sudas mucho? ¿O se te acaba de escapar un gas Porque huele muy feo la cabina, eh? Estoy muriendo de la vida Hablando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Marco, hablando de otras cosas Platícanos cuántos años tienes Y si alguna vez has caído rotundamente de borracho Marco, se dice que Pues a partir de que llega Cristian Salas a tu vida Tú cambias total, radicalmente ¿Quisieras ahora explicarlo, reconocerlo? ¿O quisieras callarlo para siempre? Entonces, entonces al haber cambiado totalmente Ahora cuando tus amigos de parrandas te invitan a una de ellas ¿Qué les dices? Adiós, amigos de aventura Hoy terminan mis locuras Y una cuerda más Bueno, Marco, después de este cambio que has sufrido A raíz de que llega Cristian Salas a tu vida Ahora, ¿qué les dices a todas esas chicas que tú te traes Y con niños en brazos que llegan a los bailes A pedirte dinero, ¿qué les dices? Las chicas que me traigo yo Que las mantenga el gobierno Oye, Marco, en alguna ocasión a Marisela y a Beatriz Adriana Se les entrevistó juntas Y dijeron que tú, pues no eres muy bueno Que digamos haciendo el amor ¿Qué opinas de esto? Yo sé que no soy el mejor Para esas cosas del amor Soy el segundo de un primero Bueno, Marco, no serás muy bueno No serás muy bueno en esas cosas del amor, como dices Pero, pues, te defiendes, ¿no? Con ese tamañote de talento que tienes para cantar y componer ¿No es así? Muy bien, Marco, pues, continuando con esta plática que nos concedes Se dice por ahí que te casaste con Cristian Salas por la enorme fortuna que heredó ¿Es cierto esto o...? Y si un día la que hoy es tu gran querer, Cristian Salas, te tratara con la punta del pie ¿Tú qué harías? Me vuelvo a separar Me vuelvo a separar Oye, por ahí dicen que te han visto muy sospechosito y hasta de la manita con Walter Mercado No le hago el barro porque me embarro, no, no Marco Antonio, se dijo que estabas a punto de ponerle casa en Acapulco a Pati Manterola Y otra casa en Cancún a Lorena Herrera Porque al final ya no lo hiciste Yo ya estaba muy decidido, pero llegó la devaluación Hoy con mi sueldo ya no me alcanza ni pa' un melón ¿Cuál sería la recomendación? ¿Cuál sería el consejo de Marco Antonio Solís, líder de los buquis, para la joven, para el joven de estos tiempos? Oye, y si viniera en este momento que estamos entrevistándote el Chivo Y quisiera participar en la misma plástica, en la misma conversación, ¿qué le dirías? Muchas gracias por esta entrevista que nos ha concedido Marco Antonio Solís Y muy amables amigos de la cadena, ¡qué buena! Hasta otra próxima cita con El Carnal de las Estrellas Bueno, solo nos resta despedirnos de todo el público de la cadena, ¡qué buena! ¿No es así, Marco? Tienes razón, tienes razón, tienes razón ¡Gracias, hasta la próxima! Continuamos con las que buenísimas ¡Gracias, hasta la próxima! ¡Qué buenísimas! ¡Qué buenísimas! ¡Qué buenísimas! Most important international broadcast in April Radio ¡Buena! ¡Buena! ¡Tres!